Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Disco Duro de Roger. Continuamos con el ejercicio de Socket en Java y vamos a continuar con el ejercicio 7 que hicimos y vamos a, pues eso, vamos a continuarlo, que lo que vamos a hacer hoy es estas opciones, pero no sé si me va a dar tiempo todo, seguramente no, entonces lo haremos en dos partes, bien, vamos a empezar con cliente hilo y lo que vamos a hacer es, vamos a crearnos un scanner, new scanner, vamos a poner system.in, vamos a poner un in opción y vamos a poner un boolean salir, vamos a poner ahí, esto, luego esto veremos también como podemos cerrarlo y tal, si necesitamos algo más de pasarlo, pues se lo pasaremos, de momento nos vamos a centrar en las opciones, vamos a ponerle, uno sería almacenar, almacenar número en un archivo, o en el archivo, vamos a ir poniendo varios, tendríamos el 2, 3, 4 y 5, creo que son 5 opciones si no me equivoco, luego tenemos números, lo tengo aquí al lado, número, vale, número almacenados, hasta el momento, lista de números almacenados, el número de números almacenados, es decir, cuántos números hay en total, por el cliente, de ese cliente, y eso, y vamos a poner archivo con números del cliente, vale, aquí, vamos a poner aquí otro que se ha salido, vale, que esto, de momento el salir no lo voy a poner, pero vamos, que de momento, tenemos esto, opción, vamos a poner aquí, opción es igual a sn.nesin, básicamente, vamos a poner case1, voy a poner varios, vale, vamos a poner 2, 3, 4, 5 y 6, vale, bien, vamos a poner también un default, que luego aquí también, pues escribiremos algo al servidor, diciéndole que, como que está mal, o algo así, no sé, ahora lo vemos, vale, esto sería un poco la parte base del cliente, vámonos con la parte del servidor, la parte del servidor, va a ser algo muy parecido, porque vamos a tener la opción, y según esa opción, pues, haremos unas cosas u otras, vamos a poner filef, es igual a new file, números txt, y vamos a poner filef, vale, vamos a poner aquí esto, de momento pongo file true, vale, porque es posible que luego pongamos algo para salir y tal, vale, pero, de momento lo vamos a dejar así, no, tampoco es muy importante ahora, vamos a poner el switch, igual, opción, y ya aquí, según cada uno, pues, lo mismo, tendríamos que hacer una cosa u otra, 2, 3, 4, 5, 5, y 6, vale, y en el caso del default, pues, haremos algo, bien, vamos un momentito con la, con la parte del default, que es, aquí, vale, en el default del cliente hilo, lo que vamos a decirle es, vamos a escribir un mensaje, vamos a poner aquí un mensaje, string, mensaje, y vamos a decirle, mensaje es igual a in punto, react utf, porque claro, pensar una cosa, nosotros le vamos a mandar siempre, el tema de la opción, vale, entonces, aquí le voy a poner el show, y, aquí le voy a poner el mensaje que nos dé, es decir, que nosotros siempre, vamos a ponerle, la opción, le vamos a escribir, write in, la opción al servidor, y el servidor es el que, realmente, no, esto lo hace, perdón, esto lo hace aquí, que me he equivocado, y este, lo hace aquí, vale, que me he equivocado, de sitio, vale, aquí, este mensaje sería aquí, vale, la opción le voy a poner aquí igual a cero, y aquí, string mensaje, vale, así lo vamos a dar, ok, aquí, lo que le voy a decir, en el servidor, vamos a, a escribirle, solo números, del 1 al 6, y eso lo recibirá, el cliente, o sea, la idea es que siempre le mandemos, al cliente, la opción, y según esa opción, pues, hagamos lo que tenga que hacer, y se lo mande otra vez al cliente, sé que como que parece, un rollo, oye, para este caso a lo mejor, lo podías poner en cliente directamente, sí, pero, por tener siempre esa comunicación, entonces, se lo vamos a dejar así, ya digo, puede cambiar, en futuros vídeos, o sea, no penséis que esto va a ser definitivo, total, vale, también, me voy a coger, que esto, si me interesa, lo tengo por aquí, que es de, un metodito, para el tema de los números aleatorios, vale, para que no tengamos que estar escribiendo números, aquí en, cliente y lo importante, que no me equivoque, lo vamos a poner esto, vale, que esto lo tenéis, esto, no sé, lo he hecho en tantos vídeos ya, que yo creo que ya si me habéis visto, lo tenéis que saber, bien, vamos a intentar por lo menos hacer el primero, que no hace tiempo, y ya el resto, como son muy mecánicos, pues los iremos haciendo, esto ha sido más el tema del menú, etcétera, bien, entonces, el primero era, almacenar un número en un archivo, que es lo que yo, como cliente, le tengo que pasar, al servidor, aparte de la opción, que ya se lo he hecho, pues le tengo que decir, número aleatorio, le vamos a generar el número aleatorio, le vamos a poner entre 1 y 100, vale, bueno, ahí, no hemos dicho nada, de qué rango, y vamos a poner, write int, es decir, yo, como cliente, te digo, vale, yo quiero meter este número, yo no tengo acceso al archivo, a ver, realmente sí, pero digamos que yo no tendría acceso a ese archivo, entonces, como servidor, yo recibiría ese número, int, número aleatorio, vamos a poner, int.readint, y vamos a poner un método, que se llame, escribir, número, aleatorio, y vamos a pasar el número aleatorio, se lo vamos a poner aquí fuera, lo vamos a hacer en metoditos, porque nos va a ser mucho más cómodo, a la hora de separarlo, no tener todo ahí, junto, vale, vamos a poner esto por aquí, esto le vamos a poner que es un int, y también deberíamos pasarle el file, que no sé si lo habéis visto, que suele pasar por ahí arriba, o sea, lo he creado ahí arriba, pero aquí no se lo he puesto, que es el número txt este, lo que vamos a hacer, simplemente, luego ya controlaremos, que en caso de que no exista, o lo crearemos si no existe, todo ese tipo de cosas, vale, vamos a ponerle file, writer, y le vamos a poner f, y true, ese true es para que, que en caso de que exista, en caso de que exista, que es la idea, pues, digamos, lo llamamos al final, vale, y vamos a poner también aquí, fw.close, y fw. vamos a ponerle el write, y recordad que es, nombre cliente, dos puntos, el número aleatorio, y yo le voy a poner también, barra r, barra n, para el tema de, el salto de línea, y todo esto que me está dando de error, le vamos a poner, esto, para que se encargue, número aleatorio, esto no lo he puesto bien, esto es para que se encargue, digamos, el padre, que sería esta zona, se encargue de, en caso de excepción, un post que de aquí, vale, bien, con esto en principio, podríamos escribir ya, vamos a probarlo rápidamente, voy a poner un, uno aquí, aquí, por aquí, y voy a poner, otro, entonces, indica tu nombre, vamos a ponerle, fer, y voy a ponerle, un archivo, debería poner también, que número, rollo, se va a almacenar, este número, y el servidor, también deberíamos indicarle, pues eso, ¿no?, de, se ha hecho bien, por ejemplo, a ver, entonces, aquí, debería estar, veis que está aquí, números, txt, yo no lo tenía creado, y veamos que se ha creado, mágicamente, fer, que es el nombre del cliente, y 52, vale, esa es la idea, o sea, se está haciendo bien, vamos a ver si podemos mejorar, un par de cositas, que sería, siempre es bueno poner, que está haciendo, ¿sabes?, para que nosotros lo sepamos, aleatorio, rollo, número generado, cosas así, plan, número, eh, número generado, por ejemplo, pues tal, ¿no?, que es, este, vale, y luego en el servidor, aquí por ejemplo, otro detallito bueno, sería mandarle, vamos a escribirle, in punto, no, out punto, write utf, le vamos a decir, número guardado, correctamente, y en el cliente, pues, cogemos el mensaje, y ponemos, in punto, read, y mostramos el mensaje, siempre es bueno, esa comunicación, siempre que veamos, que se está haciendo bien, también podemos poner, aquí en el servidor, un mensaje, interno, se escribió el número, el número, en el cliente, pues, el que sea, ¿no?, nombre cliente, esto, siempre viene bien, porque así vosotros, de un vistazo rápido, sabéis lo que está pasando, y esto solo lo vais a ver vosotros, porque sois el servidor, en principio, vale, vamos a probar, rápidamente de nuevo, y vamos a ver también, que se mete, bien, y ya con eso terminamos, sería, otra vez este, este por aquí, y ahora este le voy a poner otro, le voy a poner Nando, voy a subir esto, vamos a poner, otra vez almacenar, número generado 25, número guardado correctamente, vamos a ver, de nuevo el número, y, fijaos, que ahora, teníamos, Fer 52, Nando 25, perfecto, ahí lo tenemos, bien, pues, con esto estaría, y en el siguiente, pues, vamos a continuar con el resto de opciones, ya os he dicho, nos hemos centrado mucho en el menú, y aquí vamos a ir más rápido, con el tema de las opciones, así que nada más, y os espero en el siguiente vídeo, adiós. y, 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 Gracias por ver el video.